Es doloroso porque entraron como que en carazo lo que hay es un ejército delincuente, si lo que hay ahí es población. Son jóvenes que están en los tranques reclamando democracia, reclamando libertad y reclamando justicia por tantos muertos que han habido en nuestro país. Madres de familia, padres de familia que están con sus hijos, el hermano, la hermana, los vecinos. Entonces lo que están haciendo es atacar a la población civil. Yo exhorto al presidente de la república que ayer habló de paz, que ponga en práctica lo que dice la paz no se edifica en los cadáveres y en la sangre, la paz se edifica sobre la justicia y exhorto a la vicepresidenta de Nicaragua a que también detenga a todas esas turpas porque ella es parte también de esto, que ya deje de derramar sangre a Nicaragüense. ¿A quién le ofreció tanta sangre esta señora?